En las últimas horas ocurre un incidente de tránsito, el Ibonomoto atropellado y no se sabe cómo aparece en el techo del auto que lo atropelló y mandó un mensaje, Claudito. A los muchachos del fútbol, chicos, no voy a llegar. Es una historia que pudo haber sido una tragedia y es realmente tragicómica porque, vamos a ver las imágenes, venía en su motocicleta César Gorla, de 36 años. Esta es una imagen de la foto que le envió, le envió esta foto a sus amigos. Una selfie se hizo ahí. Arriba del techo de un auto, como él venía en moto, el auto lo atropella. Como venía a baja velocidad el auto lo atropella, afortunadamente no pasó nada. Él terminó en el techo del auto. Y a los amigos del fútbol, fíjate que se llama el grupo Cortá la Semana, esto fue ayer antes de las 7 de la tarde, iba a jugar fútbol 7 a unas canchitas que están abajo de la autopista, como lo agarró el auto y estaba arriba del techo, le manda una selfie. Mirá, ahí está, le dice, le voy a amantizar a los muchachos, te viste que está con la camiseta argentina. Y ya iba como preparado para jugar al fútbol. Ojo que el golpe fue fuerte, él venía en moto, había dejado a su nene de 12 años, hacía minutos, por suerte no estaba el nene. Por suerte no estaba en la moto. Bueno, termina arriba del techo y desde arriba del techo le pone, chicos, no voy a llegar. ¿Querés escuchar el audio de WhatsApp que les mandó? A ver. A ver. Se lo tomó con humor, ¿no? Gente, tuve un accidente, no llego, estoy con problemas. Genial. No más detalles. No, pero con la foto, ese audio y la foto. Gente, no entendían nada. Bueno, nada, cuestión que se tuvo que quedar ahí para hacer los papeles, la revisación, la gente colaboró. Las pericias, digamos. Sí, no fue al partido de fútbol. No llegó. No. Un tema, los amigos debieron haber suspendido el partido 7 contra 7 y debieron haber ido a verlo. Esto es Avenida San Juan al 3200. Dicho sea, paso, una esquina donde hay muchos accidentes con 24 de noviembre y Oruro se cruza a San Juan ahí. Sí. ¿Debieron haber ido ahí a ver cómo estaba, asistir a los demás? Sí, llamo y dijo, chicos, estoy bien. Consiguieron otro, otro del partido anterior. ¿Vos querés quedarte a jugar? Y ahora... Por suerte todo esto terminó en este comentario. La semana que viene le dicen no venga porque... El otro juega mejor. El del horario del anterior juega mejor. Ah, habló. Sí, el testimonio. Hablamos con él, hablamos con él. A ver. Yo venía agarrando la onda verde de lo que es Avenida San Juan y llegando a lo que es la esquina de 24 de noviembre. Había, como dije antes, un colectivo subiendo gente y cuando también ya tengo el verde para seguir adelante, aceleré un poquito más y al no poder ver hacia la derecha porque me tapaba el colectivo, ahí me llevan vestido y en cuestión de segundos estaba arriba de lo que es el auto, del techo del auto. Lo primero que hice fue tratar de recuperar el celular y apenas lo tuve fue avisarle a los muchachos de los miércoles, chicos, no llego, le mandé la foto, le mandé un audio atrás diciéndole no voy a llegar y bueno, por suerte... Fue arriba del techo del auto, ¿no? Sí, la foto fue arriba del techo del auto y bueno, más que nada para que me crean, que sí, obviamente me creen, pero bueno, tiene que ser una justa causa para no ir, ¿viste? Así que, por suerte encontraron un... El héroe es el reemplazante que me cubrió y pudieron jugar con números pares de equipo. ¿Y el miércoles que viene vas a volver a jugar? Vamos a ver qué me dice el resultado de los estudios que todavía me estoy haciendo. Seguramente me tome una fecha más y bueno, cuando esté bien recuperado, ahí volvemos total. Es un fútbol entre amigos y es para divertirnos y descargar. ¿Y moto va a sirvo? ¿Preferís caminando por ahí, en colectivo? Mirá, moto por ahora no voy a tener, así que seguramente o algún compañero de los miércoles que me lleve y si no, bueno, volveremos al subte, al colectivo. Para algo están también. Bien, ¿llevaba casco puesto? Sí, por eso, entre otras cosas, no fue nada grave. Tuvo una luxación, pero se le acomodó enseguida el hombro. ¿Puedo rescatar un valor que acaba de reconocer César Gorla? Sí. Rescatemos un valor. Al fútbol de la semana, si te comprometiste, o a cualquier deporte con amigos que te comprometiste en la semana, tiene que pasar algo grave. Si no... Hay que ir. Hay que ir. Gracias.